Hola que tal amigos yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva bienvenido Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y toques la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estoy haciendo Hago videos cada semana así que no te puedes perder ninguno También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales En instagram, facebook, en twitter, en tiktok Y mientras te suscribes y activas las notificaciones Te voy a poner este video para que te entretengas Mientras le das click allá abajo Oigan el día de hoy les traje una coreografía de una canción Que seguramente a ustedes les gusta mucho Y es solo yo de Ciencio Así que te invito a que te levantes de donde estás sentado De donde estás acostado, de tu sillón, de tu cama Y te pongas cómodo, te pongas unos tenis, alguna roca deportiva, lo que tengas Y te pongas a bailarla conmigo Porque de verdad que está muy fácil O al menos unas partes Acepto que hay una parte que está difícil Que es como que tienes que tener un poquito más de paciencia para aprenderla Pero las otras partes de verdad están muy muy fáciles Para que las puedas bailar Sin tener que ser ningún experto bailarín Bueno amigos y comencemos con esta coreo Arriba, 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 arriba Donde esté tu cama, tu sofá, de donde sea Arriba y vas a bailarla conmigo Como les dije Eso comenzaba con algo muy fácil Cuando comienza el estribillo Ellos tienen dos ochos O sea casi la mitad del estribillo Donde bailan cada uno Por separado Cada uno libre Esa parte pues no la voy a coreografiar Solamente la segunda parte del coro Que es cuando comienzan ellos Parándose de costado Y van a comenzar con pierna derecha hacia adelante Y van a hacer este movimiento con obra Un y dos Y tres y cuatro Y las piernas Hacen una y otra Dos y tres y cuatro Y cinco y seis Y siete y ocho Y dan la media vuelta completa El pasito simple Solamente pasas el peso de un lado a otro Derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda Y los brazos arriba y abajo Un y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Vas a comenzar hacia el público Con mi pierna derecha Te tocas como diciendo Solo yo Y golpeas Solo yo Golpeas son dos veces Y ya te vas Entonces Toda mi primera parte Es y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y al público Dos Y tres Y cuatro Y me voy Seis Siete Ocho Porque ellos cambian de posición A otra nueva Y comienza la segunda parte Que es la que te digo Que está un poco más complicada Pero vamos a ir despacio Tú no te preocupes Que la vas a aprender Un, dos, tres, cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Hace un break en uno Uno Y vas a esperar Dos, tres Y te vas a mover recién al cuarto tiempo Mis brazos solamente van a ser Cuatro Y Cinco Seis ¿Sí? Cuatro Y Cinco Seis Cruzo Al pecho Adelante Y abajo Y mi cuerpo va a ser Cuatro Y Cinco Seis Cruzo cuatro Abro Y Voy hacia atrás Cinco Y en seis Break con rodillo Siete Ocho Dicen Uno Dos Tres Retien al cuatro Y cinco Seis Nada más Abro Un Espero Dos Espero Tres Me muevo Cuatro Y cinco Seis Ahora en siete Ocho Voy a abrir Seis Siete Ocho Llegamos con las rodillas acá Vas a abrir en siete Las dos piernas Y los brazos hacia afuera Siete Y hacia Al centro Ocho Entonces todo ese ocho sería Abro Uno Espero Dos Espero Tres Me muevo Al cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Al Un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Este como que se abre un poquito Para darle el acento acá ¿Sí? Mis brazos hacen Y uno Y dos O sea mi tiempo fuerte Es en la mano derecha Pero se mueve primero a la izquierda Y uno Y dos Y mis pies hacen Y uno Y dos Entonces sería dos de estos Y uno Y dos El tercero Voy hacia abajo Y cuando piso Hago hacia arriba brazos Y el cuarto es igual Entonces Hago Y un Y dos Y tres Y cuatro Y un Y dos Y tres Y cuatro Ahora viene una parte también un poquito Rápida Mano con pierna Y Cinco Y Seis Y cinco Y seis Y siete Y ocho Cuando hago la pierna derecha hacia atrás Hago el brazo Hago el brazo para abrir Hago un brazo más Y ahí golpeo Y cambio mi frente Como hacia la diagonal Pum Abro Pum Ahora mis dos pies cambian Y hacen esto Y al mismo tiempo Levanto los brazos Voy hacia atrás el peso Y hacia adelante Y Cinco Y Seis Y Siete Y Y Y Ocho Y Un Y dos Y tres Y cuatro Y Cinco Y seis Golpea Y Siete Arriba cambia Y Y Y Y Y Bajo los brazos Ocho Hacia adelante Y aquí en uno Entonces vamos a ir una vez más Entonces vamos a ir una vez más Desde que golpea el uno Y uno Espero dos Espero tres Me muevo igual Cuatro Y Cinco Seis Y Siete Ocho Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Y Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Yo sé que es tan rápido Pero Hazlo muchas veces despacio Y le vas aumentando la velocidad Hasta que tú a tu propio ritmo Puedas llegar a la velocidad de la canción ¿Sí? No te desesperes Si en un primer momento no te sale Eso tienes que practicarlo Y practicarlo Y de a poquito Te va a salir muy bien Seguro que después de esto Ya lo demás es súper fácil Hay otro ocho libre Que ellos usan como para estar Bailando Por ahí Mirar los pases Y así Y luego una parte que también está muy fácil Esa es la tercera parte Entonces son dos abajo Uno Dos Y tres arriba Uno Dos Tres Y luego van a hacer con tu pierna izquierda Siete Y ocho Y ocho Si aquí ellos llevan como el micrófono Pero yo tengo micrófono No sería lógico hacerlo así Me voy a dejar el por así todo abajo Y solamente Pum Pum Pah Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Ocho Una vez más Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho De aquí Hace todo de loca Esto tres veces Uno Dos Tres Dando el paso Cuatro Espero cinco Y otra vez esto En el seis Y siete Ocho Y ese ocho es libre Y aquí termina la core Y aquí termina la core Todo completo Y siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Y para la última parte Lo único que hacen es repetir Lo que ya habían hecho al principio En la primera parte Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me palmeo como diciendo solo yo Y hace eso Uno Dos Golpea Tres Cuatro Solamente que esta última vez Si lo vamos a hacer cuatro veces En la anterior lo hicimos dos veces Ahora lo vamos a hacer Cuatro Tres Cuatro Ja Y eso es todo La coreografía Uno Y dos Y tres Y cuatro Cinco Y seis Siete Y ocho Y uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y aquí Cada quien abre como quiera ¡Pum! Para terminar O Bueno Richard Hace Un giro Y abre Así que vamos a hacerlo como él Me parece más divertido Entonces en el último ¡Pum! ¡Pum! Ahora te voy a explicar toda la coreografía Completada Seguidita Pero igual un poquito más lenta ¿Sí? Entonces comenzamos Ya saben De medio lado Y comienza mi perna derecha Hacia adelante Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Seis Siete Y ocho Y uno Y dos Y tres Y cuatro Me voy Seis Siete Y ocho Al fondo Y dos Y tres Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y uno Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Me voy Un Dos Y tres Cuatro Y cinco Y seis Siete Y ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Libre 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 Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y dos Y bueno chicos por un problema de copyright de la canción no voy a poder subirla completa y con música Pero si van a mi Instagram o si van a TikTok la van a encontrar Ahora voy a poner una música random, una música cualquiera que más o menos se parezca Como que se pueda entender por donde va la coreo Si tú quieres puedes poner la música de fondo o te lo puedes imaginar O puedes ir a mi Instagram y a mi TikTok que ahí voy a estar subiendo la coreografía completa y con música ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos esto es todo por este video muchas gracias por verlo Espero que si te hayan levantado y hayas bailado conmigo Y si es así sube tu video a las redes sociales y etiquétame para que yo pueda verlo Me gusta ver que si hacen las coreos así que súbanlos y etiquétame para que puedas verlo Y pueda comentarles, darles like y bueno todas esas cosas que ya saben Muchas gracias por ver este video chicos acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales Suscribirse a mi canal y nos vemos la otra semana con un nuevo video Si este es el primer video que ven tengo también un par de coreografías de tutoriales más Así que te invito a que abajo los busques y también tienes más videos que te puedes aprender Más coreografías que te puedes aprender Chicos muchas gracias por ver este video los quiero muchísimo Hasta la otra semana Una, una, cuatro, cinco, cinco, tres y mi cuerpo bajo tres Esa es con la otra pierna ¡Gracias!